¿Por qué? Tenemos que conocer a quién será el equipo rival de los muchachos que ya presenté, de los 10 que les mencioné al comienzo. ¿Quiénes serán estos 10 nuevos integrantes? Propongo que lo veamos de inmediato. Ya se están alistando, se están preparando. Hay nerviosismo y expectación por parte también de los que están acá. El momento más relevante de esta tarde. Porque el elenco nuevo está ingresando en este momento al estudio. Enigmáticos, encapuchados, los veo. Son los 10 que prometen, que garantizan grandes momentos de competencia en esta temporada. Vamos a ver entonces quiénes son. Un nuevo misterioso a todos. Tantos nombres que se han barajado durante tantos meses, tantas semanas. En las redes sociales se ha dicho de todo. Les quiero recordar además a quienes se vienen integrando a nuestra sintonía, que vuelven los colores más emblemáticos de nuestra competencia. Con esto me refiero al color rojo, que está aquí, en este cuerpo tonificado y perfecto. Y también el color amarillo. Quienes deberán usar estos uniformes, no lo sabemos todavía. De hecho, el mismo público está dividido entre rojos y amarillos. Un público prendido, encendidito. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Perfecto. Vamos entonces a conocer a estos nuevos integrantes. A estos nuevos competidores de novena temporada. Calle 7, Daily. Están todos formados. Todos con la cabeza agachos, misteriosos. Me gustaría saber desde ya quiénes son todos. Me imagino que ustedes también en sus casas. Y comenzaré diciendo el nombre de una mujer. Claro, debe ser así. Siempre la mujer es primero. Tiene 25 años. Es del signo Pisces. Una mujer sensible. Se dedica a modelar y también estudia nutrición deportiva. Démosle un aplauso. A la muy bonita. Es que de verdad, disculpe el que me ríe, que de verdad es muy bonita. Y está soltera. Con nosotros, señores. Fernanda Acevedo. Fernanda Acevedo. Se integra a nuestra competencia. Es la primera. Fernanda, me gustaría hacerte una pregunta de inmediato. ¿Qué es lo que estás sintiendo en este momento? ¿Contenta? ¿Feliz? Soy muy feliz con mucha adrenalina y muchas ganas de ganar, por supuesto. Le vamos a ganar a este equipo. Vamos a dar la pata y... Eso, me gusta. Esa es la actitud. Vamos ahora con otra integrante más de esta competencia. Novena temporada, calle 7 de Elite. Acabamos de presentar a Fernanda Acevedo. Quien viene ahora, es una mujer tremendamente atractiva. Tiene 26 años. Debo confesar... Debo confesar que la había visto yo en otros programas antes. Y yo decía, qué linda es esta niña. ¿Qué dije? Y hoy se encuentra con nosotros en esta calle 7 de novena temporada. Promete competir como nadie. Y tiene, por supuesto, todas las cualidades para conseguirlo. Démosle un aplauso a la señorita... Dominique Latimore. ¡Qué linda, Dominique! Eres piel morena. Bonita, bonita. Domi. Esta temporada sí voy a tener que ocupar zapatos como más elevados. Porque son todas gigantes. ¿Cómo estás, Domi? Bien, súper bien. Súper contenta. Un desafío nuevo. Así que con todo para adelante nomás. Me parece perfecto. ¿Algún equipo al que te gustaría ingresar? ¿Amarillo, rojo? Amarillo, para ver si me... De inmediato salta la hinchada. Vamos a ver si quedas en el amarillo o en el rojo. Bienvenida. Gracias. Fernanda Acevedo. Dominique Latimore. ¿Latimore o Latimore? Como quiera. Como quiera. Lady Morse. La siguiente. Integrante nueva también de esta competencia. Es una sorpresa tremenda para muchos de los que siguen en el programa. Ella es compositora. Músico. Ha demostrado tremendo talento cantando. Pero no habíamos tenido la oportunidad de verla en la competencia física. Sí, señores. Desde la competencia artística se traslada a vivir la energía de la tubería, la cinta y todo. La señorita, Lucía, como rubias. Lucía. Hay cosas. Hay cosas que... Ya, para, para. Frénate. 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 Se me llegó a salir. ¿Me podía ayudar con esta cosita? ¿Era necesario? Sí, pero que siga igual de loca. Ya, po. Ya, ya. Lucía. Te habíamos visto compitiendo, por supuesto. Cantando, deleitándonos con tu voz. Pero no te habíamos visto en competencia física. ¿Crees tú que iba a pasar con eso? Yo creo que voy a andar súper bien. Así que, Nicolú Garte, prepárate. Yo soy Liz Medina y Katy Contreras. Oye, Lucía. ¿Necesitáis uno nomás? Está todo bien, gracias. Lucía, pero tú en tiempos libres pasabas la tubería, la cinta, hacía algo por el estilo, ¿no? Sí, se van a llevar grandes sorpresas. Yo fui gimnasta olímpica. Así que prepárense, chiquilla. Perfecto, Lucía. Lucía Covarrubias ingresa a esta competencia física de novena temporada. Quien viene a continuación es modelo, es deportista. Hoy día debo confesar que en la reunión de pauta tuve que echar como un look-in así, para el lado. Y me fijé que tiene un abdomen absolutamente pítrico. Pero pareciera que hay 0% de grasa en el cuerpo de la señorita que les presentaré a continuación. Por lo mismo, nos imaginamos que debe ser una tremenda competidora. Un aplauso grande para... ¡Jackie Lincolte! Muy bien, Jackie. También ingresa esta novena temporada. Párame la música, Rodriguito, por favor. ¿Cómo estás primero? Que estupidez de mi parte no saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas, con mucha fuerza y con ganas de ganar la competencia. Me parece muy bien. ¿Sabes por qué le pedí a Rodriguito que parara la música? Es que es impresionante lo que... Mira el abdomen. Mira, mira. ¿Puedes mostrar un poco el abdomen? Mira. ¿Te das cuenta, Claudio? Es real. Es igual a mi abdomen. ¿Cómo cultivas este cuerpo, Jackie? Entrenando mucho, todos los días. Corre mucho, además. También hago rani. La pierna fuerte, ¿eh? Si tiene, bonita. Ya, no toque tanto usted. Bienvenida, Jackie Lincolte, a nuestro programa novena temporada. ¿No le preguntaste si era soltera? Ah, buena pregunta. ¿Soltera? ¿Soltera? Soltera. ¡Soltera, señores! Ahora es para la música, estamos en una ceremonia. Fernanda Acevedo, Dominique Latimore, Lucía Covarrubia, Jacqueline Caete. Bellas mujeres hasta el momento. Y llegó el momento de presentar a la última mujer de este equipo. Regia también es cultural. No sé cómo voy a trabajar la novena temporada realmente, bellísima. Argentina. Metro 76 debe ser más o menos. Después me ha dado a corregir ella, pero yo calculo que debe andar por ahí. Linda, espectacular, de una sonrisa maravillosa, siempre con Natalia ahí a flor de piel. Démosle un aplauso a quien ya estuvo antes en este programa y ahora promete quedarse con la novena temporada. ¡Soltera, señorita Sandra Bustamante! ¡Soltera! 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 ¡Soltera, casada, divorciada, soltera! ¡Soltera! ¡Mira tú! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sandra, por favor, une de acá a tus compañeras. También ingresa esta novena temporada la señorita Sandra Bustamante. ¡Ya está Fernanda Acevedo con nosotros! ¡Está Dominique Latimore! ¡Lucía Covarrubias! ¡Yaqueline Gaete! ¡Sandra Bustamante! ¡Y la señorita Claudia Valdivia! ¡Es el momento de presentar a los hombres, a los machos, a los varones! También prometen mucho en esta competencia. Y les quiero decir a los hombres que ya forman parte del otro equipo, que tengan cuidado. Sobre todo con el hombre que viene a continuación. Brasilero. Bailarín. Administrador de empresas. Sagitario. Soltero sin compromiso. Unas piernas, pero así, musculosas. Un abdomen pétreo. Brazos fornidos. Cuando lo miro, me siento protegido. Un aplauso al señor. Rogelio Tafarias. No sé si se pronuncia, mira, ahora me va a corregir. Mira, Rogelio. Mira, Rogelio saludando a la competencia. Me parece muy bien, de inmediato, para que los vaya conociendo. Fernandita Gallardo. Pejado. Muriel. Mi hijito rico, grita de inmediato acá a las mujeres, ¿ah? Mira, mira. Nicolú Garte. Nuestro Espíritu en Calle 7. Y Cati Contreras. Y Claudio Valdivia. Rogelio. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo se pronuncia correctamente el apellido? Rogelio Tafarias. Hola, hola, ¿cómo están? Ya con esto yo no tengo nada que hacer acá. Pero es que tienes un cuerpo muy tonificado. Estás trabajando, te estás ejercitándote siempre, Rogelio. A partir del minuto que me hicieron la invitación, yo acepté. Y por supuesto que me puse a tono, empecé a entrenar. Y que la competencia es dura. No estoy a nivel todavía, pero espero llegar a tiempo. Así que quiero que nos haga un favor a todas las antiguas y pueden mostrar un poquito el abdomen. Solo un poquito, para que los antiguos se den cuenta. ¿Me estás pidiendo a mí o a...? A él. ¿Pueden ser o no? Mira, les pido, les pido por favor que tengan en consideración que no soy un niño de 21. Ya tengo 30. Ya soy un tatista. Esto es la etapa de Ronnie Dance. Yo no soy el mismo, ¿ah? A ver, pero mostremos cómo está a los 30 años Rogelio. Chuta. Menos mal que hay que tener en consideración. Espectacular. Aplausos para Rogelio Tafarias. Que se presenta también como el primer hombre integrante de este equipo de novena temporada. Quien viene a continuación, se ha ganado el corazón de todo chileno. Estuvo hace poquito de protagonista en un programa de nuestro canal y hoy quiere ser protagonista de Calle 7 en la novena temporada. Tiene de Concepción, un galán de tomo y lomo, soltero, pero según sus propias palabras, con muchas ganas de amar. Sí, señores, está con nosotros, es nuestro estudio, el señor Junior. Saludando también a todos sus compañeros, compañeras del equipo rival. Ingresa Junior a nuestra competencia. Me gusta, con energía, rápido, veloz. Míralo. Muy bien. Cuidado. Junior, ¿cómo estás, mamito? Estoy contento, happy, estar acá, nuevamente, en Calle 7. Bueno, sácate la capucha nomás porque está ahí, me imagino, muerto de calor ahí. Junior, hay mucha gente que podría decir, claro, Junior en la competencia de la vida es genial, pero ¿cómo anda en la competencia física? ¿Estás preparado? La verdad que he entrenado en los últimos días. No, pero vengo a... No, pero vengo a entregarlo todo, ya siento que esto es mi casa. Señor, esto es mi casa, Calle 7. Efectivamente, tu casa, querido Digo. Junior, está en esta novena temporada. Me gusta la energía de Junior, me dejó prendido. Me dejó prendido. Vamos con el próximo hombre. Estamos mostrando, dando a conocer quiénes son los nuevos integrantes de esta competencia. El hombre que viene a continuación, mide aproximadamente 2 metros 35. Con un peso de 110 kilos. Es impresionante el cuerpo que tiene. Dedica de las 24 horas del día, 35 a trabajar su cuerpo. Tatuado, baterista también. Tiene un programa junto a Juan Pedro Verdier. Y le ha ido muy bien. Sí, señores. Él es un tótem. Es José Ignacio Valenzuela. El tótem retorna a nuestra competencia. Lo vemos de inmediato ya. Algo desafiante saludando a sus compañeros, compañeras también. También, en este caso, del equipo rival. Tótem, has estado antes en Calle 7. ¿Qué es lo que se viene ahora diferente? ¿Qué es lo que es para ti también distinto? Ahora lo que se viene es mucha entrega, mucho sacrificio y, por sobre todo, convicción. Porque ahora, no solamente quiero ganar por mí, sino que tengo un fin mayor. ¿Cuál es ese fin? Con el tiempo lo van a saber. Perfecto. Lo vamos a ir descubriendo. Bienvenido, tótem. Cáchale las calugas que tiene. Es para iber. A ver, veamos cómo anda de caluga. Tótem se ha trabajado mucho el cuerpo en los últimos meses, sobre todo. Muy espectacular. A ver, muestra la tuya. Yo también quiero. Muestra la tuya, chicos. No, mejor no. Hay gente tomando once. Muy bien, José Ignacio Valenzuela. También se integra esta novena temporada. Oye, que son alto el promedio de ustedes, muchachos del equipo. Pero promediando anda muy alto. Muy buen casting. Quiero felicitar a todos aquellos que estuvieron ahí. En ese trabajo negado. Y vamos ahora a presentar a otro hombre de esta competencia. Revolución a cuanta mujer lo mira. Tiene un talento particular para el baile. Qué movimiento de cadera. Qué movimiento de cintura. A propósito de lo mismo fue padre hace poco. Démosle un aplauso a Juan Carlos Palma, Jay-Z. Muy bien, querido Jay-Z. Me mató de una. Me maté de una. Me retorna a esta competencia. Jay-Z. Ya has sido campeón de Calle 7. Sin embargo, también lo hablé en algún momento con Felipe Camus. Las ganas de un bicampeonato siempre están. Sí, esta vez vengo a ganar. Vengo a cumplir otro sueño que es ganar. Ser bicampeón. Y además, quiero demostrar que puedo ser un héroe. ¿Cómo así? Quiero hacer lo imposible para ganar esta temporada. Me parece muy bien. Así que, vamos con toda la fuerza al equipo y con toda la garra esta temporada. ¿La metralleta está jubilada o está...? No, tengo muchas más. A ver, a ver, a ver. La metralleta, Jay-Z. Vamos a ver si jubiló o continúa vigente. Contrato a la jaluga. Mira, mira. Ya no es lo mismo. ¿Se fijaron? A ver, mira, mira, mira. Mira, mira. Dale, dale. Por favor, no me di la espalda. No me di la espalda. Oye, pero ¿por qué? A ver. No, es que a lo mejor se confundieron. Yo lo escuché. A ver, veamos de nuevo. ¡Veamos de box! Me puse al lado, Jay-Z. Mira lo que me pasó. ¡No! Pero ya. Aplausos para Jay-Z que regresa a su casa. Novena temporada para Jay-Z. ¿Por qué hay otro más? Es que no... No estoy entendiendo mucho. Disculpen. Porque hay otro más. Uno más que se agrega a la lista. Estábamos cerrados hasta el momento. Habíamos presentado a todos. Ah, ya, ya. Ahora me están explicando. Señor director, ¿lo digo nomás eso? Perfecto. A última hora, según me están informando, el señor que está en pantalla, que está encapuchado, solicitó algo. Yo creo que quizás nunca antes visto en televisión y se lo solicitó a la producción de este programa, según me están a mí comentando en este preciso instante. Estamos todos bastante sorprendidos. partiendo por mí realmente, porque quiero ser súper transparente. Como siempre, en este momento me están a mí comentando todo lo que sucede. Me gustaría que bajara. Primero, por favor. Este integrante sorpresa que se integra al equipo de los nuevos de este Calle 7 del League, novena temporada. Sin duda nos va a dejar a todos atónitos. ¿Ustedes saben quién podría ser? Realmente no sé. Al momento conocí a mi compañero, pero no sé quién puede ser ese participante. De hecho, es una sorpresa ver lo que lo integraste más. ¿Alguien sabe? Puede ser bueno para el equipo, puede ser malo para el equipo. ¿Don Francisco? No sé si será Don Francisco. ¡Ábrete! No sé. Los tenían separado de nosotros, en un camarín con una estrella. Y eso no más. Ah, ya, ya. Puede ser un tívoro. Si es mujer, todo bien. Para usted con eso. Para usted con eso. ¿Ustedes sabían que había otro...? No, no tenía ni idea, pero sí es hombre. ¡Todo perfecto! ¡Vamos! ¿Es hombre todo perfecto? ¿Para qué haya más fuerza en él? Totalmente, que sea hombre. ¿Es hombre lo cierto? Sí que sea hombre, pero en verdad no sé quién es, así que apuro. Dominique, ¿te gusta que se agregue otro integrante más? Me gusta y la verdad es que yo creo que es hombre, porque una mujer me parece que es media chica, ¿no? Bueno, que sería, sería quizá un poco problemático. Fernanda, ¿te gusta que sea un hombre? Yo me imagino que un macho recio por el cuerpo que se ve en esa carta. La espalda grandote. Grandote, grandote. Me imagino un macho ya recio. Redoble de tambores, querido Rodriguito, por favor. Porque quien se integra a esta competencia, yo ya sé quién es. Yo ya sé quién es. ¿Me lo dijeron por interno? Todos me lo dicen por interno, hasta en la vida, en la vida en general. Vivo con un solo fronten. El otro día salí con una chica, el sábado, no sabía qué decirle porque nadie me decía nada por la oreja. Quien viene a continuación, señor, va a ser una sorpresa. Y antes de presentarlo, quiero desearle la mejor de las suertes. No solo desearle la mejor de las suertes, sino también agradecerle infinitamente el trabajo que ha dado por este programa. Ha sido un verdadero honor trabajar con él desde que llegó y hoy ha tomado una importante decisión que nos quiere contar. La competencia en Calle 7 siempre es de verdad y sin duda va a ser más de verdad que nunca con un competidor como este. Démosle un aplauso grande. Y por supuesto, todos nuestros agradecimientos, reitero eso y enfático, en esto. Porque quien viene ahora es un competidor, como dice el nombre de esta temporada, un competidor de élite. Ha demostrado con creces por qué debe formar parte de esta competencia. Quiero que le demos un afectuoso aplauso y un tremendo cariño a este hombre que toma una nueva decisión, una decisión radical. Todo el post de ir en busca de mejores condiciones siempre en la vida. Ya nos va a explicar por qué esta decisión. Se une esta competencia al equipo de Calle 7 Delita en este primer programa de novena temporada. El señor... Federico Coch. Federico Coch se integra a la competencia en esta novena temporada. Cosa que a muchos nos resulta sorpresiva. Hay que ser honestos. ¿Por qué? Así es ya, Filipe. Bueno, cuando dijeron que iba a ser una temporada elite me lo replanteé mucho. Lo pasé una y otra vez en mi cabeza y le doy gracias desde ya a tú, a ti, perdón, por tu apoyo, a la producción. Pero yo soy un competidor, voy a morir siendo competidor y la temporada elite es mía. Fede, quizás lo que ha pasado las últimas semanas de la octava temporada donde se veía un interés de competencia, una energía tan importante, te hizo a ti replantear ciertas cosas y sentir de nuevo esas ganas de la adrenalina de la competencia, ¿verdad? Creo que como programa hemos pasado idas y vueltas y creo que ahora está volviendo a ser el Calle 7 antiguo, el de garra, el de corazón y quiero ser parte de esto. Así que a partir de hoy dejo a disposición mi cargo como relator deportivo y bueno, más que nada es una petición, quiero volver a ser un competidor de Calle 7. A ver, a muchos nos sorprende, pero igualmente hay que reconocer es brillante volver a ver a Fede en la competencia, siempre ha sido de los mejores exponentes de nuestro programa. Una pregunta que podría resultar una idiotez, pero ¿te gustaría el amarillo o el rojo? Uf, qué difícil. He estado en los dos equipos, pero el amarillo siempre ha representado los valores de Calle 7. ¿Te gustaría estar en el amarillo? Mira, por ahora pasarás a formar parte aquí, muchachos, de los nuevos aplausos nuevamente para Federico Koch. que entrega su micrófono, se saca también el sono y te quiero decir Federico, de verdad, te agradecemos enormemente todo lo que has entregado por este programa y desearte el mejor de los éxitos ahora en la competencia. Federico Koch. Gracias, de verdad, fue un honor. Igualmente ya, Felipe, larga vida Callecito. Quiero por favor que seamos nuevamente testigos de quienes integran este lindo programa en la novena temporada. Federico Koch pasa a ser parte de los nuevos de este querido Federico que retorna a la competencia y estamos viendo a todos estos tremendos competidores de novena temporada donde estamos seguros nos van a entregar lindos momentos de competencia. Aplausos Aplausos para Federico Koch Aplausos también para Jay-Z Aplausos para José Ignacio Valenzuela Aplausos para Rochelio Está también con nosotros Sandra Bustamante Me saltea Junior Perdón Junior Pasé rápido con la mirada Aplausos también para Jacqueline Aete Lucía Covarrubias Dominique Latimore y Fernanda Acevedo y por la otra vereda señores continúan con nosotros Katy Contreras Nicolugarte Jocelyn Medina Muriel Martin Fernandita Gallardo Matías Gil Ronnie Dance Claudio Valdivia Felipe Chico Camus y el último campeón Charlie Vick Con todos estos muchachos cada uno con sus sueños con sus objetivos damos inicio formal a la tercera temporada de la competencia de verdad en calle 7 Eso sí Eso sí